¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En junio, Steyer, que es embajador de buena voluntad de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, visitó a Polonia, donde se reunió con refugiados ucranianos, tras lo cual mantuvo un encuentro con Zelensky en Kiev, calificándolo de héroe. Por su parte, Penny se encontraba en Ucrania en febrero realizando un documental cuando Rusia inició su operación militar. Además, en vísperas de la gala de los premios Oscar 2022, el actor exigió a los organizadores del evento que se le diera a Zelensky una plataforma para hablar durante la ceremonia. Sin embargo, el mandatario finalmente no fue invitado. Nosotros continuamos con más noticias, porque a través de las redes sociales, el cantante canadiense Justin Bieber dio a conocer que cancelaba sus conciertos próximos por problemas de salud. Aquí todos los detalles. Después de varias presentaciones por Europa y su show en el festival brasileño Rock in Rio, el artista informó de nuevo a través de sus redes sociales que no podrá continuar con su tour por Sudamérica, Asia y Australia, tras una recaída que tuvo con el síndrome Ransom Hunt, el cual le causó parálisis en una parte de su rostro. En este mismo comunicado, el cantante contó que en estos momentos su salud es prioridad y por eso deberá guardar reposo. Hasta los momentos, ni Justin ni su equipo han mencionado si los 70 conciertos que tenían previsto en su gira serán retomados en el 2023 o serán cancelados definitivamente. Cabe destacar que el síndrome de Ransom Hunt es un padecimiento causado por un virus que afecta el nervio del oído y provoca irritación en la parte del rostro. Muy lastimosa esta noticia de que se cancelan sus conciertos, pero creo que es importante entender que la salud es lo primordial. Él tiene ya un tiempo luchando contra este problema y creo que estos son los momentos en los que él se tiene que refugiar en su familia y por supuesto seguir las indicaciones de sus médicos. Así es, vemos este video que el público hace meses a través de sus redes sociales, donde él comenzaba con su gira, tuvo que detenerla, luego de recuperarse retomó, pero viendo que cayó nuevamente en este problema de salud, tuvo que cancelar su gira y pues esperemos que se recupere muy pronto y vuelva a ilusionar a todo su público con su buena música. Que por cierto, nosotros hablando de cantantes, tenemos una información desde el puertorriqueño Ricky Martin que realizó una demanda por 20 millones de dólares a su sobrino por extorsión. El boricua acusó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en Puerto Rico a su sobrino Denis Yadiel Sánchez Martín de extorsión, persecución maliciosa, abuso del poder, daños y perjuicios. La demanda es una respuesta del cantante a las acusaciones de Denis realizadas el pasado mes de julio, que lo obligaron a sentarse frente a un juez para defender su honor. Recordemos que el joven de 21 años declaró semanas antes que mantuvo una relación íntima con el intérprete de la Copa de la Vida y que cuando ésta acabó fue acosado por Martin, por lo que pidió una orden de alejamiento. En la denuncia interpuesta por Ricky, también se asegura que el polémico momento hizo sentir insegura a su familia, por lo que han pedido al juez que el demandado se abstenga de tener contacto con ellos. Otra noticia bastante preocupante y alarmante es que uno de los actores del Señor de los Cielos recibió amenazas de muerte. En este material les tenemos todos los detalles. El Señor de los Cielos entra en su octava temporada y ha sido tan convincente que ha puesto en peligro la seguridad física del actor cubano Roberto Escobar en suelo azteca. El veterano artista tuvo que solicitar protección ante amenazas de muerte que recibió a través de las redes sociales. Escobar, quien se trasladará a México en septiembre para grabar los nuevos capítulos del Señor de los Cielos, es el único actor que interpreta el personaje de una persona viva, el comandante Ramiro Valdés Menéndez, dirigente histórico de la Revolución Cubana. El actor señaló que más se le teme a las amenazas que recibió que a su personaje, el comandante Valdés. Además indicó que es actor y tiene que interpretar los papeles que le asignen y lo que está escrito. Escobar sueña con trabajar en la isla, donde vivió hasta sus 12 años de edad y asistió a la Escuela Elemental San Vicente Ferrer de Catán. Vamos a cambiar de tema y comentarles que la plataforma de streaming Netflix fue demandada por 5 millones de dólares. Vamos a descubrir por qué. Nona Gaprindashvili demandó a Netflix en septiembre del año 2021 ante un tribunal de California, Estados Unidos, señalando que la miniserie Gambito de Dama resaltaban que su protagonista nunca jugó contra hombres y también la llamaban ajedrecista rusa. Algo que no se corresponde con la realidad ya que en 1968, época en la que transcurre la acción de la miniserie, Gaprindashvili compitió contra casi 60 hombres, incluidos 10 grandes maestros. En un principio se propuso a la compañía estadounidense cambiar el capítulo final de la serie y ofrecer disculpas a la ajedrecista. Ante la negativa de Netflix, Gaprindashvili interpuso una demanda legal contra la compañía. Hasta ahora se conoce que ambas partes cerraron un acuerdo por 5 millones de dólares para retirar la demanda impuesta, en lo que el representante de la compañía jurídica indicó que siempre vale la pena luchar. Según medios estadounidenses, Netflix expresó su satisfacción con la solución de este asunto. Llegó el momento de despedirnos por hoy y por supuesto agradeciéndoles por acompañarnos en este programa especial del domingo, recordándoles nuestras redes sociales para que puedan ampliar todas estas informaciones. Arroba Globovisión, porque la noticia es tendencia. Arroba espectáculos, guión bajo GB. Arroba Gaby Sierra y arroba Valentina Sánchez Tribela. Valen, ahí tuvimos este programa del domingo, esas noticias destacadas de la semana. Hoy cerramos el telón, pero mañana es una nueva semana para conocer qué nos depara el mundo del arte y del espectáculo con la invitación de nuestro programa Noticias Globovisión Espectáculos de lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche y por supuesto también nuestras diversas emisiones a la meridiana y estelar. Así que cuídense mucho, nos vemos mañana a las 7 y 30 por aquí en Globovisión. Chao, chao. Feliz noche. Chao, chao.